Está con nosotros Ariel Bertino, es jefe de inversiones del Banco Hipotecario. Ariel, encantado, buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por llamar. Bueno, sedientos en este día caluroso de consejos de inversión, con una inflación muy alta. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros este año estamos cerrando el año donde lanzamos los fondos comunes de inversión propios del banco, que se comercializan bajo la marca comercial Toronto Trust, y la verdad que cerramos un año con una familia de fondos, con uno de los fondos que ha rendido un 27%, estamos pensando en cerrar el año alrededor de 27,5%. No está mal, es un rendimiento que equipara la inflación, por lo menos, no le gana el blue, no le gana el dólar paralelo, pero equipara la inflación. ¿Qué fondo es este? Este es un fondo que tiene instrumentos de lo que se denomina Dollar Link, instrumentos de tasa fija en pesos, tasa variable en pesos, y dólar dólar con los bonos del Tesoro Argentino a convencimiento de 2015-2017. Después, o sea, es un fondo bien diversificado, tiene una volatilidad alrededor del 2%, y bueno, que este año dio una rentabilidad muy buena, digamos, para un inversor, digamos, que está dispuesto a asumir un perfil de riesgo moderado, digamos, sin irse a algo más agresivo, es una rentabilidad nada despreciable. Ariel, la pregunta que tengo que hacer aquí antes de continuar es, ¿este tipo de fondos es suscripto especialmente por empresas, por compañías de seguros, que tienen que quedarse obligatoriamente en el sistema de pesos porque tienen prohibida la compra de dólares? ¿O también hay inversores minoristas o inversores medianos que tendrían otras chances de hacer cosas con su dinero, pero optan por comprar este tipo de vehículos? No, en el fondo tenés de todo, digamos, obviamente la porción más importante del mercado, más del 90% del mercado de fondos es inversores institucionales, compuestos obviamente por institucionales regionales, digamos, y empresas, y obviamente compañías de seguro que están, digamos, remitidas a lo que es el mercado de capitales local, pero también hay una buena porción, digamos, de individuos que eligen este instrumento, es muy sencillo y es la forma, digamos, de por ahí dar un pasito más, más allá del plazo fijo, empezar a invertir en algo que, digamos, para más o menos explicar, digamos, el fondo uno invierte y puede recuperar el dinero a las 72 horas, y si estamos hablando de un fondo de estas características, estaría haciendo un rescate y teniendo otra vez el dinero a las 72 horas, donde no se cobra comisión por transaccionalidad, es decir, no se cobra por suscribir, descatar, es decir, el inversor tiene libertad de entrar y salir, y donde obviamente estas rentabilidades que estamos diciendo son muy interesantes. Por otro lado, también tenemos otro fondo que invierte exclusivamente en los instrumentos de Dollar Link, donde ese fondo hizo 10% en tres meses, con lo cual, vamos anualizando esa tasa, ya estaríamos hablando de una tasa superior al 35%, digamos, y obviamente eso tuvo que ver con el desempeño que tuvo el dólar oficial, digamos que en el año acarrea una depreciación de 28%. Y justamente, Ariel, están saliendo varios bonos ahora atados a la evolución del tipo de cambio oficial, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires está colocando un nuevo bono de estas características, Mendoza y la provincia de Entre Ríos, son tres lanzamientos en los próximos días atados al dólar oficial, me parece que esto va a tener muchísima demanda. Sí, sí, exactamente, porque normalmente lo que fue pasando con el mercado es que la demanda de parte de los inversores en los instrumentos de Dollar Link, obviamente con la expectativa que tenía el tipo de cambio oficial, era, digamos, buena, entonces hubo mucha demanda, sobre todo a través del vehículo de fondos comunes de inversión, mucha demanda sobre los instrumentos de Dollar Link, y bueno, hubo momentos en el año donde no había emisiones y donde los precios de los instrumentos subían mucho, había mucha compresión de rendimientos, y bueno, ahora viene a fin de año, digamos, otra oleada, digamos, de emisiones, donde, bueno, va a permitir que los fondos tengan nuevos instrumentos para invertir, ¿no? Y poder abastecer a sus inversores. Y obviamente el interés de los inversores viene a cuenta del aumento que ha tenido el tipo de cambio oficial en estos últimos meses, sobre todo, hay una decisión evidente por parte del gabinete de acelerar la suba del dólar oficial, hoy está cerrando a 6.30 ya. Pensemos que uno estimaba que el dólar iba a llegar a 6 pesos a fin de año, todavía no ha terminado diciembre, faltan varios días hábiles, y ya estamos en 6.30. Sí, 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 si uno mirara la velocidad que vino llevando de ajuste interanual el tipo de cambio, o si uno anualizara, digamos, las variaciones semanales, uno ve claramente dos tendencias, digamos, una concentrada en todo lo que fue el año, digamos, y claramente desde hace un mes, mes y medio, digamos, la velocidad de apreciación aumentó, y un poco convalidando, ¿no?, la expectativa de todos los inversores que se posicionaron en esos instrumentos de Dólar Link, que fueron tan demandados en el año, y por eso también el rendimiento que tuvieron estos fondos, que fueron muy buenos, ¿no? Y la industria, la verdad es que creció un 60% en volumen, digamos, la verdad que es un crecimiento muy interesante para lo que es la industria de fondos a nivel local. Este fue un muy buen año para los activos financieros, que cotizan en pesos, hay muchos que le han ganado incluso al dólar en el mercado paralelo, o sea, este 2013 en muchos casos fue más negocio comprar activos financieros en moneda local que incluso protegerse con la compra del dólar, digamos, fuera del mercado oficial, porque es imposible acceder. Específicamente, Ari, en el caso de acciones, ¿piensan que esto se puede repetir en el 2014? Mirá, ahí es interesante, digamos, el punto es que, digamos, de todos los mercados que obviamente están correlacionados, la velocidad justa y en términos de los precios relativos que tiene un mercado sobre otro, y a esto me refiero, digamos, al valor del dólar, digamos, o de los instrumentos que cotizan dólar-dólar en relación a lo que cotizan dólar-link, en relación a las acciones, ¿no?, que es lo último. Claramente lo que vimos en el año fue un principio de año donde lo que picó en punta, y también el año pasado, ¿no?, lo que picó en punta fueron los instrumentos dólar-dólar, digamos, me refiero a los bonos en dólares, siguieron después al ajuste de esa picada en punta de esos instrumentos, siguió los bonos dólar-link, y después lo que vimos en la segunda mitad del año fue el reacomodamiento del precio de las acciones con respecto a los instrumentos en dólares, básicamente, y lo que tenían las acciones era, si uno las comparaba, si uno comparaba el valor del Merval en relación a lo que valía un RO15, digamos, de 900 pesos, suponete, y uno comparaba el valor del Merval cotizando en relación a un RO15, uno veía un Merval que estaba recontra-retrasado, y lo que hizo el Merval, digamos, obviamente a mitad de año fue tener un acomodamiento, y si uno lo compara en lo que es un valor de referencia a un RO15, estaríamos hablando de un Merval de unos 500 dólares. O sea, las acciones venían muy desfasadas en relación al precio de los bonos. Exactamente, en relación al precio de los bonos en dólares o al dólar de referencia, entonces, a ver, ahora el mercado de acciones está a mitad de camino, está, digamos, si lo miramos en dólar, lo estaríamos viendo en 500 dólares, y el Merval supo estar en 900 dólares en su mejor época, su récord histórico es en 900 dólares, y uno diría, bueno, ¿qué tiene para hacer el Merval? Y bueno, ¿tiene para lateralizar o tiene para ir para arriba? Digamos, pero la realidad es que, bueno, ahí va a depender el clima de negocios y lo que vaya pasando, digamos, con las rentabilidades de empresas y con el futuro. Yo creo que claramente no estaban para estar en los mínimos históricos, creo que en esta perspectiva hay que ver si realmente los balances dan como para estar en máximos históricos también. Claro, cierro con esto, Ariel, cierro con esta reflexión, me gustaría que me ayudes también a pensar. Recién Agustín Montevarte nos hablaba de una inflación que el año que viene podría estar en torno al 40%. No te voy a pedir a vos que me digas cuál es tu target de inflación, pero, digamos, piso es 25, 27. Evidentemente con la plata hay que hacer algo, ¿no? Porque, digamos, si no, el poder adquisitivo que se pierde es brutal. Sí, sí, exactamente. Sí, claramente que hoy en día, digamos, la posición óptima de los inversores es tener armada alguna cartera de inversión. Siempre nosotros hacemos referencia a dos cuestiones, digamos. Primero, que es muy importante diversificar. Digamos, no hay que pensar en un solo instrumento, digamos, hay que buscar una cartera, digamos. Y para formar una cartera hay que tener dos cosas, digamos. Bien conocido su perfil, digamos, su perfil de inversor para saber qué tipo de inversor es uno, si es conservador o agresivo, digamos. Y después un profesional que lo acompañe, digamos, en ese proceso de toma de decisiones para que, digamos, uno no se encuentre con todo un mercado de capitales, digamos, que nunca, sobre todo si uno es nuevo, digamos, no no se encuentre con un mercado que lo apabulle, básicamente en ese sentido. Ariel Bertino, jefe de inversiones de Banco Hipotecario, un gran gusto, muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente. ¡Gracias!